los aliados del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca intentarán salvarle el pellejo. La pregunta del millón, ¿dónde está el gobernador de Tamaulipas? Y pregunto que dónde está, porque una y otra vez intentaron sobre todo los panistas equiparar este proceso de desafuero con el que tuvo como protagonista Andrés Manuel López Obrador hace muchos años. La diferencia es que López Obrador dio la cara. La diferencia es que López Obrador fue a defenderse ante diputados y diputadas. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está García Cabeza de Vaca? Y leía a Jorge Armando Rocha escribir uno de sus tweets picantes que dice el gobernador García Cabeza de Vaca que va por unos cigarros. ¿Entendió el que entendió? Y precisamente nuestro amigo, nuestro compañero, miembro de esta familia Sin Censura que usted puede sintonizar de lunes a viernes a las 2 de la tarde en vivo y en directo a través de Sin Censura TV y Sin Censura Media. Jorge Armando Rocha ya está con nosotros para acompañarnos en esta transmisión especial. Mi querido Jorge Armando Rocha, pues vaya día tan nutrido de noticias y de muchos jaloneos. Te saludo. Buenas tardes. Sin duda, estimado Vicente, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues sí, es un momento fascinante de la política, inédito, histórico, porque hay que decir, un gobernador que tiene una estela de corrupción detrás es en ese sentido llevado al jurado de procedencia en la Cámara de Diputados Federal, pero esta decisión, en efecto, tiene que pasar porque así lo mandata el artículo 111 constitucional por el Congreso Tamaulipeco y ahí hay una mayoría panista. Se está aferrando con uñas y dientes el gobernador Cabeza de Vaca que sí, no sabemos si estar a distancia exactamente dónde, pero es un contrasentido, sería muy contradictorio que los diputados federales vean que ha lugar a proceder en contra de Cabeza de Vaca y los diputados locales del PAN no. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el escenario legal? Es algo muy complejo. Lo cierto es que Cabeza de Vaca, al igual que Al Capone, este mafioso de los Estados Unidos, que no sabían cómo meterlo a la cárcel, a pesar de que se sabía que era muy corrupto y no había un delito que se le pudiera comprobar claramente, en ese mismo sentido, a Cabeza de Vaca, lo están a punto de llevar a prisión, sobre todo los organismos federales, la FGR, por defraudación fiscal, al igual que Al Capone, que acabó sus últimos días en Alcatraz, se lo llevaron por evasión de impuestos, a pesar de que incluso la FGR dice que hay otra colección de delitos, crimen organizado, lavado de dinero y defraudación fiscal. Los diputados dicen, nosotros podemos constatar que sí existe la defraudación fiscal por ese famoso departamento que le costó decenas de millones de pesos. Yo no sé con qué cara sus compañeros panistas están defendiendo a un hombre que de entrada dice que con lo que gana compró un departamento de más de 40 millones de pesos, además de todas las propiedades que la propia FGR hizo, la colección de propiedades en México, Texas, de más de 950 millones de pesos, empresas, y ojo, está incluido en esta investigación el hermano de Cabeza de Vaca, Ismael, el senador. Vamos a ver si después no se solicita también el desafuero de este hombre. Y bueno, pues Cabeza de Vaca es un secreto a voces, ya no es secreto, ya todos sabemos que es un hombre profundamente corrupto y ahora le están comprobando defraudación fiscal y por ahí podría avanzarse. Por lo pronto, también es un asunto político en donde hay un mensaje muy claro desde la Cámara de Diputados. Cabeza de Vaca dicen los diputados, aunque no prejuzgan, pero ellos están poniéndole ya la etiqueta de defraudador fiscal y por eso están diciendo vayan por él. Y toda esta decisión pues pesa sobre los diputados locales de Acción Nacional en Tamaulipas. Oye, mi querido Jorge Armando, precisamente a pesar de que la Cámara de Diputados en San Lázaro, la federal, vota por el desafuero contra Francisco García Cabeza de Vaca. Hay que recordar que el Congreso de Tamaulipas tendría la última palabra sobre el desafuero del gobernador.